Endo, endo, endo ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach Quiero agradecerles por sus comentarios, la verdad es que estuvieron súper padres y algunos me pidieron consejos para cantar Bueno, pues aquí les dejo los que a mí me han servido Primer consejo, romper paradigmas La verdad es que hay muchos mitos e ideas sobre el canto, la mayoría erróneas La voz es un reflejo, imagínense, si un bebé ya sabe usar su voz porque ya puede toser, ya puede llorar ¿Por qué no lo podría hacer cualquiera? Si tú puedes hablar, puedes cantar y está científicamente comprobado Por ejemplo, esta es la voz con la que yo hablo Hola, 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 esa misma es la que voy a usar para cantar Hola, hola Es lo mismo Recuerda que la voz cantada es una extensión de la voz hablada Así que, a cantar Segundo consejo Descubre tu voz Muchas veces no sabemos el potencial que tenemos porque no hemos explorado las diferentes posibilidades de nuestra voz Pero todos somos diferentes, no te encasilles, ¿no? Porque te dijeron Yo tengo la voz grave y solo puedo hacer canciones de José, José y... Yo tengo la voz de Pito y solo puedo cantar canciones de... De Pito Tercer consejo Escúchate La voz no es un instrumento que para ejecutarlo puedas ver o tocar Como el piano, por ejemplo Cuando aprendes a tocar piano Estás viendo cómo se mueven tus manos Qué teclas estás tocando En la voz no sucede así No podemos hacer O sea, no funciona así Entonces, nuestro mejor aliado va a ser nuestro oído Escúchate Yo sé que a nadie nos gusta escuchar nuestra propia voz en grabaciones Pero créeme, te va a servir mucho Ya sé que todos nos escuchamos raros La primera vez que nos escuchamos decimos a pocos es mi voz Pero esa es tu voz La que todo el mundo está escuchando Así que acostúmbrate a escucharla Siguiente consejo Desarrolla una técnica vocal correcta La técnica vocal es súper importante Porque nos ayuda a entender cómo funciona nuestra voz Y desarrollarla al máximo potencial ¿Ok? Es importante identificar nuestras necesidades Y hacer ejercicios y vocalizaciones Que nos ayuden a cubrir estas necesidades Más adelante vamos a tener más información de eso Siguiente consejo Practica, 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 practica Y practica siempre Yo sé que todos los maestros te dicen eso Pero es real La única forma de mejorar es practicando mucho Es como cuando manejas Todos aprendemos por repetición Patrones de repeticiones Es como al principio cuando aprendes a manejar Estás como súper sudando frío Y metes la palanca Y te sientes como un robot Y ya después hasta vas cantando Vas hablando por el celular No hablan por el celular Así que se tiene que volver tan fácil Y tan natural como él habla Hazlo muchas veces y verás que vas a mejorar Recuerda que practicar poco Pero bien es mucho más efectivo Que seis horas mal Siguiente consejo Sé paciente Nadie nace cantando perfecto Es un proceso que lleva tiempo Y requiere de mucha constancia No te desanimes Y no dejes que nadie te desanime Todos los cantantes Que escuchas cantar súper padre Créeme Pasó mucho tiempo Antes de que cantaran así Así que No te desanimes A cantar Siguiente consejo Cuida tu voz Tienes que ser consciente De tu instrumento Recuerda que no somos como una guitarra O una batería Que si se descompone Vas y le cambias Y hay refacciones disponibles Nosotros tenemos nuestras cuerdas vocales Dentro de nuestro cuerpo Y no podemos hacer eso Así que sé consciente Y no abuses Más adelante les tengo preparado Un video Totalmente dedicado A cuidados del abuso Estén pendientes Siguiente punto ¡Disfruta! La verdad es que al principio Uno se siente súper raro Como robot Así Todo mecanizado Pero la verdad es que Si has practicado lo suficiente Va a llegar un momento En que va a fluir ¡Disfrútalo! Escoge canciones que te gusten Y recuerda por qué lo haces Siempre va a haber gente Que cante mejor O peor que tú Y gente que le guste Y que no le guste Pero ¿Qué más da? Recuerda por qué lo haces ¡Disfrútalo! Muy bien gente cantora Eso ha sido todo por hoy Espero que estos consejos Les sean útiles Mándenme sus dudas Sus audios Para que pueda ayudarlos En lo que pueda Síganme en redes sociales Suscríbanse a mi canal Coméntenme Compártanme Y recuerda Confía en tu voz Y a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Patric земas Gracias.